... Las fuertes lluvias, el granizo y las tormentas volverán a dejar hoy en gran parte de la península imágenes como las que acabamos de ver. Hay cuatro comunidades donde se ha activado el aviso naranja. Entre ellas están Aragón y Navarra. Estamos en directo en el Pirineo de Huesca, pero vamos a empezar en Pamplona contigo, Conchín Fernández. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí el día ha comenzado con cielos grises, con lluvias de ligeras a moderadas, más o menos intermitentes, pero la previsión anuncia para estas próximas horas tormentas fuertes o muy fuertes y además acompañadas de tormentas. Unas tormentas que podrían acumular hasta 30 litros por metro cuadrado en puntos del centro, en la vertiente cantábrica, también en los Pirineos. De hecho, ahí en esa zona del norte de Navarra podría haber acumulaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado. Muchísima lluvia, sin embargo, y a pesar de la espectacularidad de estas cifras, nos dicen los meteorólogos que se espera que el terreno absorba toda esa cantidad de agua, porque aquí en Navarra apenas ha llovido entre los meses de enero y mayo y, por lo tanto, la tierra está muy seca. En Aragón, el Pirineo, la zona de la ribera del Ebro y el centro de Huesca, estamos en alerta naranja por fuertes tormentas acompañadas de fuertes rachas de viento y también de granizo. Pero es sobre todo aquí, en el Pirineo, donde se pueden acumular, como en el de Navarra, 30 litros por metro cuadrado en una hora y lo que es peor, con piedra de grandes dimensiones. En el resto de Aragón estamos en alerta amarilla, se pueden acumular precipitaciones de 20 litros durante todo el día y también granizo, pero de menor tamaño. De momento ha llovido, por la mañana se han acumulado 25 litros ya en Panticosa, 15 en Cerler, y esperamos y deseamos que la lluvia y el granizo no provoque grandes afecciones. Es una Murcia con sus calles convertidas en ríos por una tormenta que se desataba esta madrugada y que dejaba a la ciudad con el agua fluyendo a borbotones. Lo que hoy impedía que esta rambla lograra evacuar un torrente que llegaba incluso a complicar el tráfico. Lo de todos los años, en cuanto llueve un poco, pues se desborda. Como estos viñedos de la Rioja Alta, completamente anegados tras la descarga de ayer y que amanecían así esta mañana con parcelas de vides totalmente echadas a perder. Lo mismo que en Galicia con este escenario de hectáreas de cultivos prácticamente irrecuperables. Todo, eso en dos años por lo menos no se recupera, ya para nada. Difícil lo tuvo también esta alcantarilla mostoleña superada por el aguacero que cayó sobre Madrid y que también lo hizo en forma de un granizo que hizo de esta... La banda sonora en el interior de los coches forzados a navegar sobre el asfalto, circular por la Gran Vía en bici, difícil. ¿Cómo llegar hoy a tiempo al trabajo? Mañana de retenciones y atascos con túneles cortados por las inundaciones. En Navarra, noche de luces, esta tormenta eléctrica iluminaba así su cielo. Y no dejen de mirar arriba porque hay 12 comunidades que siguen en alerta por lluvias o tormentas, así que de momento no guarden sus paraguas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!